La operación fue liderada por autoridades españolas, la policía europea y la Interpol. Fueron 26 meses de seguimiento y monitoreo en tres continentes para desarticular una mega red dedicada a la pornografía infantil que se había extendido a 11 países, Reino Unido, Francia, España, Italia, Siria, Pakistán, India y en América esta red se había extendido a Guatemala, Costa Rica, Ecuador y Perú. En total fueron detenidas 33 personas, la mayoría en España, mientras que en nuestro país fueron cuatro los capturados aunque no se precisó en qué ciudades y las autoridades ecuatorianas no se han pronunciado sobre este caso que se originó tras una denuncia enviada a un correo electrónico de la policía española. De acuerdo a la investigación se había diseñado un sistema de intercambio de contenido sexual e imágenes de menores de edad siendo abusados, todo registrado en un chat en redes en el que se conectaban adultos, niños y adolescentes de los 11 países en los que se ejecutó la operación. Entre las evidencias hay gran cantidad de videos sexuales de menores de edad en computadoras y teléfonos celulares para divulgarlos de forma masiva entre sus contactos.